se acabó el debate la altura no existe más la selección boliviana se hace dar parisas de local de visitantes sea donde sea el equipo no rinde y para que se hable de que en la altura se tiene ventaja el equipo el plantel tiene que respaldar esta situación jugando bien al fútbol y sobre todo y sobre todo no negociando la actitud situación que prácticamente la selección boliviana de fútbol todos los jugadores que han sido convocados a esta última convocatoria para jugar en primera instancia contra brasil y después pasar el peor mamarracho creo yo de la historia de la selección boliviana de fútbol de local frente a la argentina no tienen nombre para volver a salir a jugar al fútbol y menos para ser llamados a la selección boliviana de fútbol muchos de ellos sin embargo este vídeo está enfocado a que se terminó el debate de que la altura sin humanos jugar de que ahí no se puede sacar puntos que la selección boliviana esto que hay la selección que los bolivianos sacan ventaja que esto que este otro prácticamente es hoy en día ha quedado totalmente a 100.000 metros se nota que eso no es así porque si no hay fútbol si no hay una idea del director técnico hacia los jugadores para salir a jugar clase de partidos picantes clase de partidos donde existe mucha expectativa partidos donde prácticamente necesitas sacar resultados pero resultados adelante no se va a poder hacer si es que por más que juegues a 10.000 metros sobre el nivel de mar sobre el nivel del mar contra equipos que vengan desde el bajo no vas a poder hacer absolutamente nada si no existen estas ciertas características dentro del plantel la selección es un mamarracho eso ya está dicho es una vergüenza lo que hicieron el otro día frente a la argentina no saqué vídeos esos días no pude sacar vídeo pero es lo que pienso y es lo que iba a decir también que le faltaron el respeto a la gente no mucho no iba a agregar mucho de lo que se habló prácticamente en todos los medios de comunicación ya sean la tele estos vídeos los canales de youtube que son varios aquí en bolivia y prácticamente no no iba a agregar mucho mucho más de ello porque jugar en la altura negociaste la actitud no se vio un equipo con ganas de sacar adelante ese partido y prácticamente por ahí se iba a enfocar también el análisis y es por eso que hoy salgo aquí y digo que se terminó el debate la altura no existe más o se acabó el debate la altura no existe más o se acabó la altura y el debate seguirá existiendo cosas así que prácticamente hacen creer que nunca más vamos a poder volver a una copa del mundo lamentablemente y seguramente para mucha gente de que ve el vídeo no pudimos ver a la selección bolivia de fútbol el 94 estamos a 29 casi 30 años de la última vez que bolivia jugó una copa del mundo y que se está haciendo para que se pueda volver otra vez a la copa a jugar un mundial prácticamente nada prácticamente nada se cree que por obra y gracia vamos a volver a la copa del mundo se cree que jugando en la altura vamos a volver a la copa del mundo se cree que llevando jugadores que ya no tienen que estar en la selección vamos a volver a la copa del mundo se cree que inflando a un par de jugadorcitos dentro de nuestro medio local la prensa que los da que los vende humo que los infla que ya los pone jugando en europa que esto que este otro que son unos cracks que la joyita boliviana dejémonos de joder después de todo es así ya no se puede hablar ya no se puede analizar al fútbol boliviano aquí analizamos la altura en este vídeo no hay mucho para hablar la altura está la altura cuando hay un equipo se saca resultados adelante cuando hay actitud mucho más todavía y gustavo costas más adelante saldrán vídeos los invita a suscribirse más adelante vamos a analizar toda esta cuestión yo no quiero ni pensar yo no quiero ni pensar que se nos esté acabando la altura porque los jugadores que están en la selección que son convocados estén haciendo una especie de camarilla contra el entrenador porque ahí sí ahí sí sería para que nunca más estén convocados es una lástima es una lástima que jugadores de bolivia que no le ganan a nadie que no son buenos y no me calienta nada decirlo porque es la verdad yo nunca jugué la pelota gracias a dios porque si no seguir sería un mediocre más de éstos y no tener amor propio no tener amor por un país por una camiseta y sobre todo amor al fútbol que por supuesto que lo jugaste desde chiquito terminas haciendo esta clase de mamarrachos dentro de unas eliminatorias sudamericanas donde sabes que si no ganas de local estás eliminado y para mí bolivia muchos me van a decir no es como empieza sino como se termina para mí la selección boliviana va a quedar muy relegada por lo menos en este 2023 que se van a jugar seis fechas de las eliminatorias se van a jugar seis fechas de eliminatorias este 2023 y para mí la selección va a quedar bien abajo bien abajo salvo alguna alguna situación pero me parece que aquí bolivia se va para abajo en octubre se juega contra ecuador de local y ahí sí que se nos acabó la altura de verdad porque los ecuatorianos son a los que al menos les cuesta jugar en la altura en la paz vienen y prácticamente siempre nos ganan y después tener que visitar a paraguay una selección diezmada si es cierto pero que también es difícil de visitante y es difícil jugarle de visitante paraguay así que hasta ahí van a ir cuatro fechas 12 puntos en juego y para mí bolivia a lo mucho va a sumar uno de 12 no me puedo volver a ilusionar con esta selección son son malos son malos son un desastre tuve la suerte de relatar el partido desde el estadio hernando siles para para una radio del sur de bolivia para aclo tarija más específicamente y la verdad que fue fue un dolor de cabeza tremendo el que tuvimos que pasar y ahí me quedó claro me quedó claro lo que dije al principio que se acabó la altura el debate no existe los únicos que hablan de la altura son los argentinos ahora se llevaron estos tres puntazos una derrota fantástica la que ha recibido la selección boliviana no se puede catalogarla 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 de otra manera como fantástica porque ha sucedido lo que los jugadores de la selección quisieron que suceda eso es lo que principalmente ha pasado es una semana caliente en el fútbol boliviano no se sabe qué va a pasar con la liga de la división profesional liga de la división profesional llamamos nosotros a este campeonato de amateurs a este campeonato lleno de corrupción a este campeonato donde los jugadores venden a su equipo a cambio de billetes eso estamos llamando a nosotros fútbol profesional van a salir más vídeos suscríbanse ya les dije se viene de muchos vídeos en el canal ahora si se viene un plan de contenidos bastante importante ya saben arroba uno que venga yardo en todas partes en tiktok también para que compartamos tiktok arroba uno que venga yardo estamos sobre los seis mil seguidores así que es importante para 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 que estemos para que sigamos creciendo y sigamos hablando hablando de fútbol por acá así que suscríbanse como siempre un placer y la verdad que es una lástima una lástima no enfoque bien el análisis usted me dirán en comentarios si tengo razón o no pero para mí la altura se terminó hace rato cada vez nos cada vez nos cuesta más cada vez es menos 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 daño se le puede hacer a los visitantes en la paz y cuando negocia la altura todavía mucho más hasta la próxima es más